Por el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Soy Ladybug, Miraculous, nadie me podrá vencer. Soy Ladybug, morando estoy, donde haya mal ahí estaré. Soy Ladybug. Prodiciosa, las aventuras de Ladybug. ¡Suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adri! Hoy presentamos... ¡Uy! ¿Quién es esa chiquita? ¡Qué mal gusto tiene! ¡Ese vestido está pasado de moda! ¡Sabrina, dame el reporte! Eh, sí, Chloe. Es la chica nueva. Hoy es su primer día aquí. Creo que fue transferida o algo así. Se llama Titi, o al menos así le dicen, y creo que es famosa. ¡Ja! ¿Famosa? ¿Con esa carita de mosca muerta? ¡No, qué va! Ella no puede ser famosa. De todas formas, vamos a darle la bienvenida oficial a la escuela. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo soy Chloe Bourgeois, la hija del alcalde de la ciudad y la jefa de esta escuela. Y te digo, de una vez y por todas, que no me gustan las nuevas. Así que, ¿ya entendiste, no? ¡Ah! Y mejorate ese vestido porque estás súper pasado de moda. Te quedas ridículo. Oye, pero yo... Chloe, deja en paz a la chica. Vete a intimidar a otros. ¡Ah! ¡Claro! Ya llegó la samaritana a rescatar a la novata, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, Sabrina! A fin de cuentas, ya dejé claro quién es la que manda aquí. ¡Sí, Chloe! ¡Vámonos! Oye, no te preocupes ni te intimides. Que, como dicen, perro que ladra no muerde. ¡Ja, ja, ja! Realmente me impresionó mucho lo que pasó. Solo llevo dos horas aquí y ya tengo una enemiga. ¡Uf! ¡Menuda forma de empezar el día! ¡Ah, no! No te preocupes. Chloe no es amiga de nadie, solo de Sabrina. Y le encanta bochornarla a los demás. Pero tú mantén la frente en alto y no le hagas caso. Tengo una amiga que le sucede parecido. ¡Ah! De hecho, esta tarde vamos a ir a tomar un helado. ¿Quieres acompañarnos? ¡Ay, sí! ¡Me encantaría! Gracias por invitarme. No, no te preocupes. A mí me fascina ser nuevos amigos. Bueno, y yo realmente necesito ser nuevos amigos y rápido. ¡Ja, ja, ja! Mi nombre es Titi. ¡Mucho gusto! Yo soy Alias. Y realmente me encantó conocerte. Entonces, ¿nos vemos esta tarde? Sí, claro. Ahí estaré. ¡Ah! ¿Dónde habré dejado ese libro? ¡Ay, qué regada soy! ¡Alias! ¡Ay! Disculpa, Adrian. Es que no venía viendo por dónde caminaba. No te preocupes, Marinette. Por cierto. Estás preciosa. Creo que tenemos una cita pendiente. Bye. Oye, Marinette. Invité a tomar helado con nosotras a la chica nueva. ¿Chica nueva? ¿Qué chica nueva? ¿De qué hablas, Alias? Sí, la que llegó hoy. Creo que fue transferida de otra escuela. Ya verás. No debe tardar en llegar. ¡Hola, chicas! Ah, hola. Qué bueno que llegaste. Alias, disculpa la demora, pero es que me cogió un poco tarde en el trabajo. Ah, casi lo olvido. Marinette, ella es Titi, la chica nueva. Hola, mucho gusto. No, el placer es mío. Oye, dijiste antes que estabas trabajando. ¿Y tú qué haces? Bueno, es que yo tengo un canal de YouTube y hago videos para niños. Espera, ¿tienes un canal de YouTube y te llamas Titi? ¿Tu canal es Los Juguetes de Titi? Sí, ¿por qué? ¿Lo conoces? Que si lo conozco, yo estoy suscrita y no me pierdo uno de tus videos. Hay dos cosas que me encantan. Mi Ladyblog, donde informo a todos sobre las hazañas de Ladybug y Canoar y ver tus videos. Y aunque ya no soy tan niña, me fascinan y no puedo dejar de verlos. Eres súper cool. Me alegra que te gusten mis videos. Bueno, yo realmente no es que utilice mucho el YouTube. Por eso es que no conozco tu canal y no puedo opinar. Discúlpame. No, no hay problema. Entiendo. Uy, qué emoción. Siempre me preguntaba cómo serías. Y ahora que te tengo enfrente, esto es súper emocionante. Quisiera poder contarles a todos en mi blog que conocí a Titi y publicar fotos, pero sé que quieres mantenerte en anonimato. Y respeto eso, pero aún así, ¿podemos tomarnos una foto juntas? Sí, claro. Tomemosnos una foto juntas. Alias, cálmate un poco porque si no te va a dar un infarto. Además, es más que una foto. Ahora eres amiga de Titi. Bueno, somos amigas de Titi. Sí, amigas. Creo que somos como las tres mosqueteras o algo así, ¿no? Todas para una y una para todas. ¿Escucharon eso? Alto y claro. Significa que hay un supervillano. Y si hay un villano, entonces... Tiene que llegar Ladybug. Eh, bueno, yo tengo que ir a grabar la pelea para mi Ladyblog. Enseguida regreso. Sí, y yo tengo que ir al baño. Un momento, por favor. Pero, ¿y dónde se fueron todas? Chicas, ¿y los helados? Bueno, tendré que encargarme de ellos. Vete de aquí. Estás despedido. Y no quiero que vuelvas nunca más por aquí. ¿Entendido? Pero, mire, déjeme explicarle. Yo... No me dejó explicarle. Yo no tuve la culpa. Es un mandón. ¡Qué rabia! Tienes razón. Te doy toda la fuerza necesaria. Pero, a cambio, debes traerme los miráculos. ¡Ah! Ahora, voy a acabar con la ciudad de París. Oye, Fortachón. Tus horas están contadas. No te dejaré destruir la ciudad. ¡Ah! ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? ¿No te dejaré interferir en mis planes? Voy a acabar con la ciudad. Y luego me encargaré de ti. Oye, ya basta. De tanta maldad. Me insisto en enfurecer. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Dónde está ese gato? Cuando más lo necesito, nunca aparece. ¡Uy! Escucho, ¿una damisela en peligro? ¡Mmm! ¡Qué chistoso! ¡Jejeje! ¡Muuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¿Por qué siempre tienes que caer encima de mí? Bueno, realmente, este es el mejor sitio donde jamás he estado. ¡Uy! ¡Amaneciste romántico hoy! Pero te recuerdo que hay que salvar a París. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jamás podrán derrotarme! ¡Soy invencible! ¡Ja, ja, 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 ja! No podemos llegar a él. El piso es muy inestable. ¡Cat Noir! Usa tu supersalto gatuno para llegar hacia él y derríbalo. Yo me encargaré de coger el bastón y a capturar el acú. A sus órdenes, Bogabú. ¡Cataclismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás acabado, fortachón! ¡Mira lo que hago con tu bastoncito! ¿Eh? ¿Eh? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué ha pasado? No te preocupes. Vuelve a tu casa. ¿Fuiste akumatizado? ¿A kumati qué? ¡Olvídalo! Solo tienes que saber que eres un buen chico. Y que un mal día lo tiene cualquiera. Bueno, mi bichita preferida. ¿Cuándo tendré el placer de volver a verte? Bueno, cuando lleguemos a los 100 likes en este video, nos volveremos a encontrar. Ah, para mí es un placer pelear a tu lado. Mira, Titi, la foto que le tomé a Ladybug. He captado el momento en que Ladybug capturó el akuma. ¡Hola, chicas! Ya estoy aquí. ¿Eh? ¿Y los helados dónde están? Esto... Es que... Bueno... Ustedes se demoraron mucho. Bueno, antes de que se acabe el video, quiero que me digas si te gustan los juguetes de Titi. Y si quieres ver más videos de Ladybug y Titi, dale like a este video. Y si tienes nuevas ideas para otros capítulos, ponlas en los comentarios. Bye, bye. Bye.